Buenos días compañeros y compañeras, os voy a hablar de los pingüinos emperadores. Los pingüinos emperadores miden alrededor de 117 centímetros, pesan más de 29 kilos, aguantan sin respirar hasta 11 minutos, viven más de 17 años, se sumergen a más de 440 metros. En una hora pueden nadar más de 21 kilómetros. Espero que os haya gustado.